Ahora que, ahora que soy libre como antes Ahora que no tengo que ser fiel a nadie Ahora que soy libre al fin Para elegir con quién vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quién vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Y ahora que, ahora que soy libre como antes ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quién vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Y ahora que, ahora que soy libre al fin Y ahora que soy libre al fin Y ahora que, ahora que soy libre al fin Y ahora que soy libre al fin Gracias.